El veterano periodista, amigo y hermano mío, Julio Martínez Pozo, reveló el 12 de diciembre del año recién concluido que había un acuerdo de un 2 y 2 para la escogencia del secretario general de la Liga Municipal Dominicana a partir del 26 de enero del 2017, Neine y Cabrera por el Partido Blanco e Ignacio Di Tren por El Morado, entre el mandatario Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, que solo tenía que refrendarlo el comité político del PLD y que ya era un hecho afirmaba el distinguido colega indica el periodista Salvador Holguín en su artículo de opinión difundido este lunes que los ejecutivos del Hotel JW Marriott Santo Domingo, el miércoles, 14 de diciembre del año pasado invitaron al gobernante Danilo Medina Sánchez para hacerle entrega del galardón mejor hotel de lujo de ciudad para el continente de las Américas, el cual recibieron en los World Luxury Hotel Awards, WLHA, 2016, y se lo entregaron a Medina en reconocimiento por la política que lleva a cabo y que les permitió a ellos instalar ese proyecto en el país. A su llegada al lugar Danilo se encuentra con Julio Martínez Pozo y de inmediato arremetió contra él, reclamándole de manera enfurecida le dijo, ¿Quién te autorizó a ti para decir eso a nombre mío eh, tú no eres mi vocero, desde cuando yo te he dado el derecho de hablar por mí, que sea la última vez que tú hagas eso y menos para componenda de reparto de cosas la fuente de Salvador Holguín que se encontraba presente en el lugar nos informa que el asistente y mano derecha del presidente Danilo, Carlitos Pared Pérez, al escuchar todo lo que el mandatario le dijo a Martínez Pozo delante de la gente que se encontraban allí presente, mandó a Robert de la Cruz a conversar con Julio, al ver que se sentía muy mal, Carlitos le expresó a Robert, no podemos permitir que este amigo se enemiste con nosotros, refiriéndose al periodista Martínez Pozo dile que esos son reproches de hermano, y que el licenciado está muy molesto por su comentario en el sol, que le deje pasar esa y lo entienda por favor.